¿Qué significa que a partir de ahora van a ser grandes compañeros y grandes promotores de algo que es maravilloso? ¿Qué es defender al otro, al propio? Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, cumplir con el cargo de promotor de la sexualidad y activurio que la municipalidad de Mariana del Mar. ¿Os confía? Sí, juro. Si así fuere, que Dios y la patria y el distrito de Mariana os preven, si no, os lo demandan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!